Allí en el libro de Efesios, capítulo 3. Quiero compartir con ustedes esta oración que el apóstol Pablo hace por la iglesia en Éfeso. Vamos a compartir algunos otros pasajes también, pero hoy quiero hablarles acerca del amor de Dios, el amor de Cristo y la presencia del Señor hoy va a llenar su ser. Y va a llenarlo de tal manera que cualquier vacío que había en su interior, en su corazón, va a ser lleno de la plenitud de Dios. Y en esta mañana no queremos que sea algo, no quiero que sea algo sentimental o emocional, sino que sea revelación para su vida, revelación del amor de Dios. Que usted esté tan seguro, pero tan seguro del amor de Dios, que su vida sea llena de esa plenitud de Dios. Y dice el apóstol Pablo, comenzando allí en el versículo 14, Y aquí comienza la petición, y sabe que usted y yo estamos incluidos en esta petición. Para que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, ¿para qué sucede esto? ¿Para qué se manifiesta el poder de Dios? ¿Para qué se muestra la grandeza, la riqueza de su gloria? ¿Para qué Cristo habita en nuestros corazones? ¿Para qué sucede todo eso? Para que estemos arraigados y cimentados, ¿en qué? ¿En qué tenemos que estar arraigados y cimentados? En amor, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo está orando, no para que nosotros seamos plenamente capaces de sentir, sino para que seamos plenamente capaces de conocer. Muchas veces pensamos que el amor es solamente un sentimiento, una emoción, pero el apóstol Pablo nos está enseñando, él está orando para que usted y yo podamos ser plenamente capaces, capacitados de entender el amor de Cristo. No de que lo podamos sentir, y es maravilloso sentir el amor del Señor, es maravilloso sentir la presencia del Señor, pero cuando nosotros la sentimos nada más o queda nada más en la piel, no se permea nuestro corazón, no entra en la profundidad de nuestro conocimiento, y yo conozco que Dios me ama, yo sé, que yo sé, que yo sé, que Dios me ama. Cuando eso sucede, mi naturaleza, mi manera de ser, mi manera de ver la vida, mi manera de comportarme, mi manera de actuar, de tomar decisiones, cambia totalmente, cambia totalmente, rotundamente. Yo soy otra persona, mi vida tiene otro significado. Sabemos que el ser humano necesita el cariño, el amor, el afecto. Me sorprendió una vez que escuché un estudio que hicieron con bebés, apenas de dos, tres meses, todo un grupo que los alimentaban, los cambiaban, pero no los alzaban, no los sostenían cerca de ellos. Y otro grupo que sí, eran amados, el amor se le expresaba. Y este grupo de bebés que no recibía el afecto, recibía la alimentación, no estaban descuidados. Se cambiaban, se les daba la leche, pero saben que hasta comenzaron a golpearse contra los barrotes de la cama para sentir algo de afecto y de cariño. Porque el ser humano necesita del amor, porque fuimos creados a imagen de Dios y la palabra de Dios nos dice que Dios es amor, es su naturaleza, es lo que Él es. Necesitamos ese cariño, ese amor, ese afecto. Pero Dios no solamente quiere que lo sintamos, Dios quiere que lo conozcamos, que seamos plenamente capaces de entender, de comprender el amor de Dios. Y como les decía antes, que va mucho más allá de los sentimientos. Porque ¿saben qué? El diablo nos va a mandar esos misiles teledirigidos a nuestra mente para decirnos, no es verdad. Porque Él es el padre de las mentiras, ¿sabía usted? No es verdad. Mira esto, mira aquello, mira lo otro. Y esta semana pude comprobar una de mis hijas entra a la cocina y ve que la mesa está preparada para dos personas y en ese momento había tres personas en la casa. Estaba yo y dos de mis hijas. No voy a dar nombres para que no se sienta avergonzada. Y entra y automáticamente pensó y asumió de que se habían olvidado de ella. Y le digo, no, 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 no. Yo no voy a comer porque estoy ayurando. Y la senté y le digo, fíjate cómo el diablo actúa. Cómo el diablo te engaña. Está creciendo una familia que la ama, está creciendo una familia que se interesa para que tenga todo lo que necesita, está creciendo una familia que alaba y que honra al Señor. Pero aún así el enemigo quiere plantar esas semillas de duda, esas semillas que nos hacen sentir fuera de lo que Dios es, de lo que Dios tiene, de su amor, de su gracia. Así que le digo, aprende esta lección porque es una táctica que el diablo siempre usa para apartarnos del amor de Dios. Y aún cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por pruebas, no sé si a usted le pasa como a mí, pero escucho una vocecita que me dice, si Dios te amara, esto no te estaría pasando. O me pasa a mí nada más. Si Dios realmente te amara, esto no te estaría sucediendo. Y ahí es donde yo tengo que tener esa capacidad de decirle al diablo, no es verdad. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Y yo sé, que yo sé, que yo sé que Dios me ama. Tener esa capacidad de comprender. Por eso es que tenemos que tener esa revelación. ¿Cómo lo comprendemos? Cuando escuchamos lo que Cristo hizo por nosotros, ahí comenzamos a comprender ese amor tan grande. Ahora, fíjense que por un lado el apóstol ora para que podamos ser capaces de comprender. Y por otro lado dice, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces parece como que ahí, ¿qué sucedió? ¿Tengo que conocer o no se puede conocer? Lo que sucede, que el amor de Cristo, no hay parámetro en esta tierra que lo podamos comparar. Porque no hay amor que lo podamos asemejar al amor de Jesucristo. Ni siquiera el amor de una madre con un hijo. No se acerca el amor de Dios, de Jesucristo, por cada uno de nosotros. No hay amor. A veces cuando pasamos por esa etapa que estamos de novio, como madres cuando tenemos ese bebé después de haberlo tenido en nuestro vientre por nueve meses y tenerlo en los brazos, que felicidad, que gozo, que alegría, todo lo que sentimos. El amor de Cristo no se compara, excede a todo conocimiento de amor que hayamos experimentado. A todo, todo lo que hemos conocido por amor, lo excede, lo supera. Es mucho más profundo. Y Él dice, la anchura, conocer la anchura, conocer la altura, conocer la profundidad de ese amor que es tan vasto, tan enorme, tan gigante. Me hace pensar a un mar, a un océano, donde hay profundidades tan, pero tan profundas que no puede llegar el ser humano a causa de la presión que siente al sumergirse a esas profundidades. El amor de Dios es tan amplio, tan amplio, tan vasto, tan grande. Por eso es que yo me uno a la oración del apóstol Pablo. Que podamos ser plenamente capaces de comprender el amor de Dios. Y si ya lo hemos comprendido un poco, que querramos seguir creciendo y conociendo más de ese amor. Y que ese amor nos vaya llenando. Porque dice que cuando comprendemos todo esto, la plenitud de Dios se manifiesta en nuestras vidas. La plenitud de lo que Dios es, se manifiesta en nosotros. Y es como que, yo la manera que tengo de entenderlo es esta. ¿Vio cuando uno tiene mucho hambre? Y come algo rico que estaba esperando y uno se siente, ¡satisfecho! Como dice el dicho, panza llena, corazón contento, ¿no? Esa pancita llena, ¡qué rico! Plenos, satisfechos, llenos de la plenitud de Dios. Llenos. Y eso va más allá de los problemas, de las situaciones que podamos estar enfrentando. El Señor quiere llenarnos de su presencia, llenarnos de su plenitud, a pesar de las situaciones que podamos estar pasando. Fíjese lo que dice Romanos, capítulo 8. Pablo hace cinco preguntas a partir del versículo 31. Que estas cinco preguntas, si nosotros las entendemos, captamos, recibimos la revelación, traen seguridad a nuestras vidas. La primera pregunta es que, pues, diremos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿siente que Dios está por usted? ¿Siente que Dios está a favor suyo? ¿Se lo vuelvo a repetir? ¿Siente, cree que Dios está a su favor? ¿Siente que Dios está a su favor? Entonces, nadie puede ir en contra suyo. ¿Quién? ¿Quién le puede hacer frente a Dios? Dígame. ¿Alguien se puede enfrentar a Dios y ganarle? ¿No? ¿No? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Nadie. Y fíjese este versículo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí y por usted, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Lo cree? ¿Cree que si Dios entregó a su único Hijo junto con Jesucristo, no le va a entregar todas las cosas? ¿Lo cree? ¿Lo cree? No me diga amén por decir amén. ¿Lo cree? Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros, el Señor está en este momento intercediendo por usted y por mí. ¿Entiende esto? ¿Es capaz de entender esto? De que Jesucristo, a través de su muerte, canceló la condenación que había sobre su vida. La canceló, no solamente esto, sino que Jesús no quedó en una tumba, resucitó, se levantó totalmente libre de toda ligadura de muerte y no solo eso, sino que está a la diestra de Dios sentado allí, intercediendo por usted y por mí. Hay personas que piensan de que están solos, abandonados. Nadie ora por mí. Mi líder esta semana no me llamó, el pastor no estuvo en la ciudad, no me pude comunicar con él. Estoy solo. No está solo. Siempre Jesucristo está intercediendo por usted y por mí. Siempre, siempre, en todo momento, en toda situación, siempre, 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 Jesucristo está orando por usted y por mí. Nunca más le permita al enemigo llenar su mente, su cabeza con engaños, haciéndole creer que está solo, que está sola, es mentira, es mentira. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo. Después de tener todas estas preguntas que me aseguran, si Dios es por mí, ¿quién en contra de nosotros? Si Dios está a mi favor, ¿quién? Si el que no escatimó a su hijo, sino que lo entregó, me da, junto con Jesucristo, todo lo que necesito. No hay nadie que me acuse, no hay nadie que me condene. Al contrario, Jesús está intercediendo por mí. ¿Quién entonces? ¿Quién me puede separar de ese amor tan grande? ¿Quién? ¿Quién? Y comienza a hacer la lista. ¿Tribulación? ¿Hay pruebas que a mí me van a separar del amor de Cristo? Porque la vamos a tener a las tribulaciones. Pero usted hoy se tiene que determinar a que nada le va a apartar del amor de Cristo. No hay tribulación. Angustia. ¿La angustia le va a separar a usted del amor de Cristo? Espero que no. Persecución. 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 Comenzamos a, no es cierto, esta campaña agresiva de extender el reino de los cielos. ¿Sabe qué? Prepárese también para la burla, para la persecución. Prepárese para el rechazo, está preparado, pero también prepárese para aquellos que están listos y preparados para aceptar a Jesucristo en su corazón. Pero en caso de que tengamos que enfrentarnos a la persecución, ¿eso va a hacer que usted lo separe de Cristo, del amor de Cristo? No. ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Hay algo de esto, la muerte, o el peligro, o la persecución, o el pasar por momentos de hambre, que usted lo va a separar del amor de Cristo? ¿No? Dice Pablo, versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que me amó. Muchos piensan de que para estar felices, contentos, vencer, no hay que enfrentarse a ninguna cosa, no hay que enfrentarse a ninguna prueba o tribulación. Pero el apóstol Pablo nos enseña que en todas las cosas siempre vamos a ser más que vencedores. Porque saben que el enemigo más grande que podamos considerar que sea la muerte, ya cuando hay muerte, se acabó todo. ¿Saben que hasta la muerte Jesucristo conquistó? Que la muerte a nosotros no nos hace nada y que nosotros no tenemos ni aún siquiera temor de la muerte. Porque la muerte, cuando morimos, y Pablo mismo lo dijo, es ganancia. Ganamos, porque estamos con el Señor, llegamos a la meta. Hoy estamos caminando y andando y corriendo y trabajando para llegar a esa meta, para estar con Jesucristo, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y estamos en esa preparación y estamos corriendo esta carrera, sacándonos todo pecado, sacándonos todo peso. ¿Para qué? Para llegar a la meta. Así que para nosotros ni la muerte es pérdida. Aún ahí somos más que vencedores. Aún ahí vemos la victoria del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a su presencia. Porque vamos a ese lugar por el cual hoy estamos esforzándonos y trabajándonos y cuidándonos y caminando en santidad e integridad para poder estar con Él. Nada, nada, nada que nos suceda va a traer derrotas. Sino que en cada área, en cada situación, somos más que vencedores. Ahora, esto le hago una aclaración. Esto es cuando sufrimos o pasamos tribulación por el Evangelio. No estamos hablando de cuando nos metemos en lío porque nos portamos mal. Ese es otro sufrimiento que no tiene nada que ver con este. Pero aún allí, fíjense, el amor tan grande del Señor, aún allí nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y Él nos está esperando con los brazos abiertos. Qué grandioso que es el amor de Dios. Por eso dice Pablo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es, ¿en quién? En Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda separar. Y hoy, usted está aquí en esta mañana para tomar ese compromiso. Para tomar esa decisión que absolutamente nada lo va a separar del amor de Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera de Juan 4.16, me confirma de que no solamente tengo que conocer el amor de Cristo, sino que tengo que creer en ese amor. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios, hay muchos que conocen acerca del sacrificio de Jesucristo. Conocen, lo han visto en películas de diferentes maneras, han escuchado. Pero este conocer tiene que ver con un experimentar y no solamente con experimentar, sino con creerlo. Dios, ¿le agrega fe a esta verdad de que Cristo dio su vida por usted? Tiene que agregarle fe, tiene que creerlo. Tiene que creerlo, sino solamente va a ser conocimiento intelectual. Y Dios quiere que ese conocimiento no solamente quede en la mente, sino que baje a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Que usted conozca el amor de Dios y que lo crea, y que lo crea. Le pido al Espíritu Santo que en esta semana le muestre a usted diferentes áreas. Porque muchas veces decimos, ¿usted cree en el amor de Dios? Sí, sí, Dios es tan grande, es tan maravilloso. Pero saben que hay pequeños argumentos en la mente que el enemigo ha plantado allí pequeñas semillas que con la boca decimos, sí, creemos. Pero en nuestra mente o en nuestro corazón dudamos, de una manera o de otra. Dudamos, dudamos. Y yo le pido al Espíritu Santo que le muestre en esta semana esos argumentos, esas cizánias que el enemigo ha plantado en su mente y en su corazón. Para que el Señor la arranque de allí y que la verdad de su palabra traiga libertad a su vida. Que la verdad de la palabra de Dios llene todo su ser. Le llene, 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 llene. Que se sienta satisfecho y lleno de la presencia del Señor. Y para terminar quiero leer este versículo, allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Que dice esto, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Jesucristo me aprieta de tal manera, me llena. Yo hablaba de esa persona, esos que se sumergen a las profundidades del mar, del océano. ¿Qué empiezan a sentir? Presión, 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 presión. Bueno, algo así sucede con nosotros y el amor de Cristo cuando somos sumergidos en esa anchura, en esa profundidad, en esa altura, ¿no? Nos metemos en un tanque gigante, en un océano del amor de Cristo. Y comienza a apretarnos. Y nos aprieta, y nos aprieta. Y dice el apóstol, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. ¿Para qué hizo esto Jesucristo? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dos evidencias que me muestran a mí si alguien ha conocido verdaderamente el amor de Cristo. Dos cosas. Ya no viven para ellos. Ya no viven para sus propios sueños. Ya no viven para sus deseos egoístas. Ellos se dan cuenta de que el tiempo es de Dios. Se dan cuenta de que sus vidas son de Dios. Se dan cuenta que sus recursos son de Dios. Ya no viven para ellos, sino que viven para el Señor. No les cuesta dejar la amargura, los celos, la duda, la falta de perdón. Porque saben que esas cosas le atan. Le privan de tener la plenitud de Dios en ellos. Ya no viven para ellos. Una persona que ha entendido el amor de Cristo anhela agradarle a Dios con sus pensamientos, con sus actitudes, con su manera de ser, con las decisiones que toma. Si todavía no estamos viviendo para el Señor, el amor de Cristo no ha sido perfeccionado en nosotros. No nos hemos sumergido a la profundidad que tendríamos que estar sumergidos. No estamos, nos hemos quedado en la orillita nada más. Ahí arriba nada más, flotando. El Señor quiere que comencemos a sumergirnos, a profundizar en ese amor. Que podamos conocerlo. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos para Él. Porque sabe que cuando nosotros le entregamos nuestras vidas, le entregamos todo, el Señor nos lo devuelve multiplicado. Jesús dijo, el que quiere ganar su vida, la va a perder. Pero aquel que la pierde, aquel que la entrega, aquel que se la da a Dios, la gana. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para su vida. Porque hemos sido creados para ser conformados a la imagen y a la semejanza del Señor. Y cuando nosotros lo hacemos, comenzamos a disfrutar de esa plenitud de Dios. De esa presencia de Dios. De estar llenos y satisfechos en el Señor. Y el Señor nos va guiando. Y aquellos sueños que Él había puesto. Y aquellas metas que Él había puesto. Esos deseos que Él había puesto en nuestros corazones. Vamos a comenzar a ver cómo se hacen realidad. Cómo se hacen posibles. Cómo los vamos alcanzando. Y vamos a decir, Señor, gracias. Porque fue a través Tuyo que lo logré. Fue a través Tuyo que llegué. Señor, por Tu mano recibí todo lo que tengo hoy. Porque he conocido. He sido capaz de comprender ese amor de Cristo. Le invito a que nos pongamos de pie. Y quizás conocimos ese amor. Pero a través de los años lo fuimos perdiendo. Porque sabe que se puede apagar. Las dudas pueden tapar el trigo. La cizaña puede ser más que el trigo. Y comenzamos a enfriarnos en ese amor. Comenzamos a dudar de ese amor. Y en esta mañana yo les invito a aquellos que deseen renovar ese amor del Señor en su vida. Quizás perdieron aún hasta las ganas de servir. Las ganas de servir al Señor con las que habían comenzado. El Señor en esta mañana les ha traído para revelar su amor y para renovar su amor en sus vidas. El altar está abierto. Yo les invito a que ustedes vayan pasando. Que vayan recibiendo lo que Dios tiene hoy para usted. Quiere traer esa revelación. Si nunca han tenido esa revelación. Si hay dudas en sus corazones del amor de Dios. Hoy le invito a que vaya pasando. Hoy le invito a que vaya acercándose al Señor. Y que lo haga con fe. Hoy no hablamos de emociones. Hoy hablamos de fe. Hoy hablamos de ser capaces. Hoy hablamos de capacidad mental, intelectual para conocer el amor de Dios. Y no solamente conocerlo. Y no solamente conocerlo, creerlo. Para vivir esa vida de plenitud que el Señor tiene para usted. Le invito a que pase. Le invito a que pase. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gloria a ti Jesús. Gloria a ti Señor. Gracias Señor. Te invito a toda la iglesia que levante sus manos. Gracias Señor. Y que comience a orar. Señor quiero conocer tu amor. Como nunca antes. Quiero tener esa revelación. De tu amor hacia mi vida Señor. Esa certeza. Esa seguridad Señor. De que tú me amas. De que tú estás a favor mío. Señor quiero estar arraigado. Arraigada. Cimentada en ese amor. Y hoy Señor quiero proclamar. Que no hay nada. No hay nadie. Que a mí me separe. De ese amor. No hay amistad. Que me separe. De ese amor. Y Señor. Si tengo que renunciar. Si tengo cosas que dejar. Hoy estoy dispuesto. A dejarlas. Para que tu amor. Siempre. Este en mi vida. Para que yo esté siempre. Cimentado. En tu amor. Arraigado. En tu amor. Señor. Trae revelación. Trae revelación. Trae revelación. Y si usted había permitido. Falta de perdón. En su corazón. Si usted había permitido. Celos. Iras. Contiendas. Si usted había permitido. El chisme. En su vida. Si usted había permitido. La murmuración. La duda. Hoy clámele al Señor. Dígale. Quiero esa revelación. De tu amor. Porque cuando tenemos esa revelación. Esas cosas. No van a estar. En nuestros corazones. Y aquellos que dicen. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Hoy levanten sus manos. Señor. Quiero vivir para ti. Ya no quiero vivir para mí mismo. Quiero vivir para ti. Señor. Quiero servirte. Señor. Quiero honrarte. Con mi vida. Con mis pensamientos. Con mis actitudes. Con mis actitudes. Con mis decisiones. Señor. Quiero vivir para ti. Señor. Solo para ti. Solo para ti. Señor. Quiero vivir. Quiero honrarte. Quiero servirte. Todos los días de mi vida. Señor. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Revelación. Revelación. Revelación de lo alto. Revelación Señor. Revelación Señor. Te pido que se manifieste. Señor. Toca hoy. Toca hoy Señor. Y que esa revelación. Venga de lo alto. Señor. Para entender. Para comprender. Que toda duda Señor. Hoy sea erradicada. De todo corazón. Y de toda mente. Señor. Que toda duda. Toda incredulidad. Señor aún. Todo pensamiento. Que oprimía. Señor. Toda engaño. Y mentira del diablo. Que me decía. Que Dios no me amaba. Señor. En esta hora. Oh. La verdad de tu palabra. La verdad de tu palabra. Traiga libertad. Traiga restauración. Traiga seguridad. Señor. Señor. Oh. Gracias Señor. Gracias. 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 Espíritu Santo. Gracias. Espíritu Santo. Porque tú hoy traes libertad. Hoy traes liberación. Gracias Señor. Gracias. Gracias Señor. Gracias. Gracias. Oh Señor. Señor aún. Tú traes crecimiento. Señor. A nuestras vidas. Crecimiento emocional. Oh Señor. Oh. Te adoramos Señor. Te adoramos. Gracias Señor. Gracias. Porque tú manifiestas hoy. Tú manifiestas hoy. Tú iluminas cada entendimiento. Tú iluminas cada mente Señor. Tú la iluminas. Trae luz. Trae luz. Luz. Luz Señor. Luz. Luz. Ilumina hoy que todas tinieblas. Señor. Hoy tú las disipes ahora. Todas tinieblas. Toda opresión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Trae. Trae esa libertad. Trae. 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 Trae ahora Señor. Esa seguridad. Gracias Señor. Gracias. Te adoramos. Te adoramos Señor. Te adoramos. Oh Señor. Fluye. 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 Espíritu Santo. Lleno. Llena. 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 Libera Señor. Libera. Todas cadenas hoy caen ante ti Señor. Todas cadenas Señor. Hoy caen. Caen. Caen ante tu gracia, tu unción y tu poder. Señor. Gracias. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Fluye. Fluye. Oh Señor. Gracias. Porque tú hoy proclamas palabras de aceptación, palabras de seguridad, palabras de seguridad, palabras de amor, palabras de respeto. Señor. Hoy tú restauras tu imagen en nuestras vidas Señor. Hoy tú restauras Señor tu imagen, tu imagen, tu imagen Señor. Oh gracias Señor. Gracias. Gracias. Gracias Señor por lo que tú haces. Porque no hay nada, nada Señor que nos separe de tu amor. Nada, 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 nada nos separa de tu gracia. Oh revelación Señor. Revelación. Revelación de lo alto. Revelación al entendimiento Señor. Seguridad. Seguridad. Seguridad de tu amor. Tú como Padre nos aceptas. Tú como Padre nos amas. Tú como Padre Señor. Deseas lo mejor para nuestras vidas. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias. Gracias Jesús. Gracias Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gloria, gloria, gloria hacia tu amor. Gloria hacia tu amor. Gracias Señor. Gracias Señor. Quiero que repita conmigo. Hoy tomo la decisión. Que nada. Ni nadie. Me va a apartar. Del amor de Cristo. Nada. Ninguna duda. Va a llenar mi mente. Hoy recibo. La seguridad. Del amor de Dios. Hoy recibo. La certeza. De su amor. Que llena mi vida. Hoy recibo. La plenitud. De Dios. En mi vida. Gracias Señor. Gracias Señor. Y hoy decido. Vivir. Para ti. Vivir para ti Señor. Vivir para ti Señor. Vivir para ti. Solo para ti Señor. Gracias Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aplausos. 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 Aplausos.